¿Qué ustedes creen mi gente? ¿Se podrá pintar con estas acuarelas de solamente 2€? Eso lo vamos a ver hoy. Bienvenidos a Estudio Taller. Saludos mi gente, bienvenido una vez más a Estudio Taller. Para el que no me conoce, mi nombre es Alessai Cubas y hoy vamos a tratar de hacer algo con estas acuarelas de 2€. Estas acuarelas las compré cuando fui a España y las compré específicamente para hacer este video. Los que ya llevan tiempo en el canal saben que acuarela no es realmente lo mío porque no sé, no me gusta mucho trabajar con acuarelas, soy más el tipo de carboncillo y estas cosas. Pero sí, desde hace mucho tiempo quería hacer este video aquí en el canal. Por esa razón hoy vamos finalmente a hacerlo. Estas acuarelas son acuarelas escolares creo y son las más malas del mercado me parece. Por solamente 2€ tenemos 12 colores. No creo que sean muy buenas para pintar, pero sí algún resultado deben de dejarnos y eso es lo que quiero comprobar hoy aquí en el canal. Quiero ver si al menos nos sirven para practicar un poco, ¿no? Si pueden cumplir alguna función estas acuarelas porque si no están hechas por gusto, ¿no? Aunque creo que pintar con esto será realmente un reto muy muy grande. Pero vamos a intentarlo de todas formas mi gente. Así que sin más nada que hablar, vamos a pintar. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este trabajo, aparte de la acuarela, serán una libreta Canson de 300 gramos para acuarelas. En esta libreta, como ven, ya he probado algunos lápices acuarelables y es realmente muy muy buena para esto. Vamos a utilizar también un lápiz 4H para hacer el dibujo inicial. Unos pinceles que también costaron menos de 2€. Un papel de cocina para limpiar y secar el pincel. Y por supuesto, agua. Como ven, gente, lo primero que vamos a hacer va a ser la estructura. Una estructura básica de lo que queremos pintar después. Esta estructura es muy importante porque es la base, ¿no? Si esto sale mal, es muy probable que el trabajo después también quede mal. Entonces vamos a enfocarnos bastante en este primer dibujo, ¿ok? Como ven aquí, yo lo comencé haciendo con el lápiz 4H con líneas muy muy claras porque estas líneas realmente no nos van a servir después, ¿no? Esto es solamente una base. Aquí sí ya comencé a pintar con las acuarelas. Tengo que decirle que mi primera impresión no fue tan mala con las acuarelas. Cuando las empecé a utilizar me parecieron bastante bien. Secaban bastante rápido. Esto es fundamental también. Comencé aquí con los colores cálidos, buscando un poco el color piel, mezclando el naranja, mezclándolo con rojo y algunos tonos de rosa también. Una vez ya tenía el color piel completo que quería con los brillos que yo quería dejar también en la acuarela, comencé a hacer algunas tonalidades más oscuras. Tengo que decirle que no me gusta mucho utilizar el negro en las acuarelas. Prefiero mezclarlo y sacar un negro mezclado por mí mismo, pero cuando intenté hacer esto, de mezclar los colores, me di cuenta que no mezclaban muy bien estas acuarelas. El negro que hace es un negro un poco sucio, se podría decir, y no me funcionaba muy bien esta acuarela. Por esa razón tuve que utilizar el propio negro que traen ellas, pero en el final no me pareció tan malo tampoco, ¿no? Me pareció que sí se podía hacer algo con él, ¿no? Un consejo que les doy para trabajar con este tipo de acuarela es esperar que seque la acuarela, con este y con todas, ¿no? La acuarela realmente yo creo que se necesita esperar que se seque e irla trabajando poco a poco, capa por capa. Así nos da este efecto de acuarela que es realmente muy muy lindo cuando lo sabemos utilizar, cuando lo sabemos hacer. Hay gente que trabaja la acuarela sobre húmedo y no está mal tampoco, ¿no? Solamente yo le estoy dando desde mi punto de vista cómo es que yo lo hago, ¿ok? Siempre les digo que lo video que hago es desde mi experiencia. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, ¿eh? Si ya has trabajado con este tipo de acuarela, seguramente sabes que el problema fundamental está al final del dibujo, cuando ya está seco. Porque con la mala calidad del material tiende a perder color, ¿no? Pero para esto yo encontré una solución y es fijarlo con un fijador para dibujo. Vas a ver que te crea un brillo bastante parejo, muy muy parecido a una acuarela profesional. Como ustedes vieron, fue un trabajo un poquito complicado, pero al final salió algo. Creo que son unas acuarelas bastante geniales para practicar. Cuestan solamente dos euros. Son muy muy baratas realmente comparadas con las acuarelas profesionales, por supuesto. Espero que les haya gustado el video, gente. Espero que les haya gustado el dibujo. Yo me despido. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a todos. Recuerda, si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas nada de Estudio y Taller. Y nada, estaremos viéndonos pronto, pronto en un nuevo video. Chao, chao. Ah, vive con arte, que es la mejor manera de vivir, ¿ok? Vive siempre con arte, que eso es importante. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.